Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. En este bloque, la autora y directora de Laberintus, Edith Gazaniga, y una de las actrices, María Emilia Montalvo, nos cuentan todos los detalles del proceso de trabajo que realizaron para poner en escena esta obra que resultó ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2015. ¿Qué pasó cuando aparece Edith y te dice, mira, tengo este proyecto, habla de esto, vamos a hacer esto? Porque si bien vos venís del teatro, hacía mucho que no hacía. Hacía mucho que no hacía y estaba buscando un grupo. Porque tenía muchas ganas de hacer teatro. También me gusta la idea de integrar un grupo. Eso me gusta, estoy cómoda donde estoy y agradecida que me aceptaron. Porque un grupo es un grupo. Y acá estoy muy cómoda y, bueno, por eso puedo trabajar tranquila, a hacer lo mejor que puedo. Bueno, y cuando Edith me convocó, me acuerdo perfectamente que estábamos acá en la esquina. ¿Te acordás, Edith? Me contó un poquito lo que iba a hacer y yo le dije, ¿y vos querés que yo te haga la madre? Y bueno, acepté inmediatamente. Bueno, yo soy una persona de mucha fe, así que tuve que pensar mucho y pensé sobre todo cómo hubiera sido si una hija mía hubiera querido ser monja y después todo esto que uno se da cuenta que ocurrió y a quién le echas la culpa, ¿cierto? Este, es una estafa para mí. Es una estafa. Entonces, porque, viste, es muy difícil. A mí me parece que el tema está tomado con tanto respeto porque nosotros a Dios no lo tocamos, solamente hablamos del hombre que integra y que forma la iglesia. Hace una vida normal, trabajo, estudio. Me gustaban todos esos misterios que no entendía, pero que aparentemente yo hacía tan bien. Le dejé un montón de mensajes, padre, jamás me los contesta. Ya la llamará entonces, no se angustie. Trabaja duro y tiene una gran vocación. Tengo que ser feliz. Dios me había elegido. En ese dolor tenía que encontrar la felicidad. Ya la llamará entonces, no se angustie. Trabaja duro y tiene una gran, gran vocación. Lo sé. Bueno, entonces, usted lo que tiene... Tengo que ser feliz. Yo la amigable. Dios me había elegido. En ese dolor tenía que encontrar la felicidad. Tranquilidad y paciencia. A mí me conmovió muchísimo conversar con las otras madres. No quisiera pasar por eso, de verdad. Es muy doloroso, es muy doloroso. Trato de representar ese dolor que, te digo sinceramente, nunca sentí. Pero vi sufrir a esas señoras. Me parece que es un trabajo todavía que no está cerrado y que puede llegar a completarse en un montón de cuestiones porque nosotros hasta después de haber estrenado estuvimos hablando con más gente. Entonces, eso, justamente pasaron cosas en la función esta del provincial que dijimos dos que veníamos viendo todas las funciones. Ah, ¿viste lo que pasó en tal momento? No sé, una cuestión de un gesto, de un paso que fue sumamente importante y cuánto cambió, ¿no? Me parece que el trabajo, o cómo se abren los sentidos también. Me parece que el trabajo está muy apoyado en lo visual y en lo simbólico. Y esos símbolos, cuando van abriendo, se van mostrando como más alternativas y me parece que el trabajo se hace más completo y más universal también, ¿no? Una sardina, una sardina y un pato, y un pato. Encontrar una manera más difícil de meterse en un zapato saco alto una noche de verano. Cuando sea grande, quiero estudiar medicina. Podría ser religiosa y así ayudarías más. No, 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 no. Desde la gente que lo apoyó desde el material, la primera que me tiró material fue Mónica Molina. Mary Gambuli estuvo siempre, ella es psicóloga, estuvo siempre cerca por todo lo que iba pasando, ¿no? A los actores y a las actrices. De más está decir que, bueno, que en el proyecto también se suma el esposo de María Emilia, Carlos Ruggero, que estuvo desde el principio, me parece que desde el ensayo uno estuvo. Después se le propone hacer las luces y todo lo que él aportó también desde ese lugar, desde el estar. Vanessa Santesteban, otro integrante del grupo, que estuvo siempre firme en todo lo que se necesitaba. Miguel García, que hizo el diseño gráfico y que fue un aporte también importantísimo porque todos los pasos que íbamos dando con respecto a todos, o sea, él venía a los ensayos también, así que sabía lo que iba a hacer. Él después hace su propuesta artística y de gráfica que a nosotros nos encantó. Y él, digo, esto de poder fundamentar cada uno por qué hacía lo que hacía y cómo lo veía. Incluso tiró muchas cosas, Miguel, que después estaban buenas y las sumamos, como lo que tuvo que ver con la gráfica que hacen las chicas. Me parece que fue un laburo sumamente integral para todos, ¿no? Usamos música de Rey Momo, no tuvo ningún problema en que lo hiciéramos, nos alcanzaron material. Ese texto se escribía, había base, pero teníamos una entrevista y me acuerdo la última escena, el último texto de María Emilia, que tuvimos la entrevista con una madre y terminamos de hablar con esa mamá y yo fui a mi casa y creo que estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo y se lo mandé y ella me llamó a las 7 para decirme que estaba llorando en el baño, decía, porque nadie entendía. A veces decía, esto parece una película, en vez de esto parece un montaje de película, no parece una obra de teatro, porque, bueno, se planteó también en trabajar en cuatro planos, la idea del tiempo no era lineal, entonces, bueno, era como un rompecabezas que había que ir articulando, armando y buscándole a su vez dentro de ese aparente caos, había que lograr que eso se pudiera comprender. ¡Gracias por ver el video!